el alcohol, el gel, el distanciamiento social. Sí, no hay vacuna. No porque nos hayan dado permiso le ganamos la batalla al COVID. No, 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 no hemos ganado ninguna batalla. Mi doctora Binda, ¿cómo vamos? Me quedé aquí, ya te iba a saludar, pero hay que seguir estas normas para contarle a la familia que esta batalla no la tenemos ganada todavía. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Te veo muy bien? No, para nada. Muy bien, Juan Carlos. Gracias, muy amable. También haciendo caso preciso de la cromoterapia. Juan Carlos, ya está como que ese es un rosadito, muy pastel. Sí, señora. Sí, muy pastel. Y el ingeniero Argeniro también un saludo muy especial. Él sí está vinotinto. Exactamente. Yo estoy con un fresa. Sí, eso es un fresa mapeadito bonito. Sí, señora. Sí, me encanta. Sí, está haciendo caso preciso de la cromoterapia. Hay que decirlo. Hay que hacerlo, Juan Carlos. Hay que ayudarlo, porque tenemos que ayudarnos. Lo mismo tenemos que también con la osmoterapia. Es necesario. Si bien eso ya utilizamos la cromoterapia, tenemos que también utilizar la osmoterapia o la aromoterapia. Las esencias son fundamentales y las esencias tenemos que usarlas, porque nos ayuda muchísimo. Pero, Juan Carlos, bueno, un saludo muy especial para todos los oyentes también en línea directa con Judit. Y a ver, Juan Carlos, ¿qué nos tiene hoy de novedades de la gente que le escribe? Porque Juan Carlos le escribe muchísima gente. Sí, señora. Lo llama y lo asedian, bueno, Juan Carlos. ¿Qué ha dicho la gente? ¿Qué tema quieren que toquemos? Bueno, ya te voy a contar del tema, pero la buena noticia que te voy a dar a ti y a toda la familia es que mañana, apunten este teléfono, por favor, pero ya apúntenlo. Lo voy a repetir hoy 50 mil veces, así se lo voy a decir como dicen los niños. 6-16-02-26, 6-16-02-26, mañana, mañana, mañana es el gran día, mañana volvemos a conectarnos nuevamente en vivo y en directo, ustedes y nosotros, para que le pregunten a mi doctora Linda, para que den su testimonio, para que sigamos hablando, para que sigamos conversando. Este es el teléfono, La Voz de Bogotá y Radio Corriera, 6-16-02-26, 6-16-02-26, es la primera buena noticia. Mañana seguimos conectados con toda la familia, lo hicimos el viernes pasado y ahora volvemos, ya solucionamos ese impase y vamos a estar mucho más en contacto. La otra buena noticia es que está habilitada nuestra sede, la calle 63D, 2225-2221, sector del 7 de agosto, y que ya pronto viene la videoconsulta presencial en nuestra sede. ¿Qué tienen que hacer? Apuntar esos dos teléfonos, que son los tradicionales, el 249-5406 y el 548-8339. Mañana ustedes y nosotros hablamos con mi doctora Linda aquí a través de esta radio. Bueno, y el tema para el día de hoy, nos han preguntado mucho, que ya que estamos hablando de tantos sistemas, que si podemos hablar de las enfermedades del sistema urinario, porque mucha gente sentada, no está haciendo deporte, se están sintiendo como malitos, se están identificando. Me han escrito mucha gente, no solamente de Colombia, sino de Brasil, de Bolivia, de México, me han escrito de Centroamérica, de Costa Rica y de nuestro hermoso país, obviamente, tengo que decirlo. Entonces, que si podemos hablar algo después de la pausa de las enfermedades del sistema urinario, mi doctora Linda. Claro, sí, señor, vamos a hablar. Hay muchos temas sobre el sistema urinario, muchas enfermedades que nosotros no sabemos y de pronto la estamos padeciendo. Pero como sabemos muy poco, solamente hablamos de retención de líquido, que si nos duele a nosotros las caderas, que ya son los riñones, o si que tenemos inflamados los ojos, hasta ahí vamos. Pero no sabemos de que existen otras enfermedades que podemos estarlas padeciendo y no le ponemos cuidado, no vamos a profesional, no hacemos nada, porque todo lo tomamos pasajero. Es que simplemente amanecí con un dolor, fue que hice un ejercicio y me duele entonces la escadera. Es que hice una fuercita y entonces me hizo daño para los riñones. No, tenemos que ponerle cuidado a nuestro cuerpo. Muy bien, el lenguaje del cuerpo en el mes del amor y la amistad, el mejor regalo, regale salud, regale una videoconsulta, regale los libros de la doctora, regale productos que puedan llevar a otra persona que es importante, de salud, calidad de vida y bienestar. Esos son los regalos que agradecemos nosotros, que agradece la gente mayor como nosotros. Seguramente usted es hijo, nieto, sobrino, tío, no sé, tiene la posibilidad de regalar, regale salud y regale bienestar. Recuerde los teléfonos 249-5406-548-8339. Ya seguidito, los tres números celulares, por favor, si es tan amable, 304-563-3455, 301-410-7603 y 317-670-7680. No se les olvide el punto de Kennedy, avenida primero de mayo, 41G55 sur, eso es ahí, diagonal a compensar. Y mañana, nuevamente, ustedes y nosotros tenemos una cita con mi doctora Linda a través de este teléfono del 616-0226. 616-0226, mañana pueden llamar, pueden preguntar, pueden dejar el testimonio. Mañana estamos en vivo y en directo con todos ustedes. Gracias a Dios se habilitó y tenemos la posibilidad de compartir con ustedes, así que no pierdan la oportunidad de hablar mañana con mi doctora Linda. 616-0226. Mi doctora Linda, enfermedades del sistema urinario, lo que tú decías, parece que solamente conocemos las básicas, ¿no? Pero hay muchas más enfermedades. Sí, claro, las enfermedades del riñón son muchas, ¿no? Esto, tenemos nosotros, por ejemplo, hay diferentes, está la nefrosis, que es una enfermedad no inflamatoria de los riñones, pero es una enfermedad, está también la de los cálculos renal, que le llamamos nefolito, también está la uretritis, que es una inflamación de la ureta, la vía final de la orina, ¿no? En ambos sectos, tanto mujer como hombre. ¿Y qué duele? Sí, sí, eso es, y para los señores es fuerte. Está la nocturia, que es levantarse uno frecuentemente a orinar durante la noche, ¿no? Claro que eso también nos está indicando una presencia, por ejemplo, que es un inicio de diabetes, que es de cuidado esa parte. Esto está la enurese, que es emisión involuntaria de la orina, se va manejando, o sea, cuando estamos nosotros sobre todo acostados, ¿no? Sí, se van dando esas situaciones. Es importante que nosotros sepamos que son enfermedades que se están gestando y que nosotros a veces ignoramos, porque la gente dice, ay, yo tomo un poquito de agua por la tarde y ya me levanto tres, cuatro veces en la noche, pero ¿qué es lo que está pasando? Todos los riñones están fallando. Entonces, es importante que nosotros entremos a mirar qué es lo que está pasando, cómo nos podemos ayudar. No olviden ustedes que los riñones son unos filtros maravillosos que nosotros tenemos, ¿no? Fuera de la piel tenemos los riñones, que son fundamentales y son supremamente necesarios y de mucho cuidado. Y los riñones se dañan porque nosotros, primero, por cuando hay gripas mal cuidadas. Lo que hablábamos con el sistema, cuando el sistema respiratorio, también teníamos que decir un poquito que una gripe mal cuidada porque hay gente que dice, no, yo no le hago cama a nada porque si me pongo a acostarme me hace más daño, pero uno no le dice acuéstese, pero sí cuídese, porque es que se someten, no, me tomo tantos antibióticos, entonces yo me baño, yo tal cosa y hago lo otro y hago lo otro y resulta que eso siempre cobra factura. La gente no sabe que muchas de las diálisis son sometidas, las personas llegan a dañar totalmente los riñones porque no han cuidado esas gripes. También el abuso, por ejemplo, del carbohidrato, también daña los riñones. Cuando no se le da el agua suficiente al cuerpo, también se dañan los riñones. Cuando satura la gente de fritos, de cadáveres y de carbohidratos, daña los riñones y la formación de cálculo en los riñones también pulula. Entonces es muy importante que nosotros entremos a concientizarnos de eso porque la gente dice no y después la gente se somete a diálisis, se somete a muchas cosas. ¿Por qué? Porque no han tenido, porque no han tenido un conocimiento sobre cómo cuidar los riñones. Es muy importante que nosotros ayudemos, de verdad, nos ayudemos cuidando nuestro cuerpo desde el punto de vista natural, pero que también visitemos al especialista, que visitemos al médico, que nosotros nos demos esa partecita porque es importante. Nuestro cuerpo no lo podemos dejar así, que lo que quiera, quiera hacerse. No. Considero que hay que entrar a tratar estas enfermedades del tracto urinario inferior porque de verdad lo que es vejiga, la uretra, es de cuidado. Es de cuidado y son allí todos los problemas del sistema. El sistema reproductivo como es el de los hombres, pero también en otras las mujeres son muy sensibles, son muy sensibles y hay que entrar a mirar qué es lo que pasa. Muchas veces la gente dice, no, es que a mí, por ejemplo, yo tuve cinco hijos, entonces se me sale la orina con frecuencia. Dice, no, es que la vejiga, por haber tenido tantos hijos se me cayó y yo vivo, a mí me sale, si camino rápido, se me sale la orina, si esto no se me sale la orina y de verdad que tenemos que nosotros saber que algo está fallando, que algo está mal dentro de nuestro cuerpo. Muy bien, tú lo has dicho. Yo estoy mirando aquí el libro, el manantial de la eterna juventud, ojalá los que lo tengan lo busquen y los que no lo pidan, que es muy importante, al 249-5406 o al 548-8339, o que vayan y lo compren ahí en la calle 63D, 2225, 2221, sector de Sidiago, estoy viendo en el libro que tú dices, las primeras medidas para comer correctamente, para no dañar los riñones, hay que tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Para ayudar a controlar la presión arterial que juega un papel importante, y aunque ustedes no lo crean, los riñones juegan un papel y ahorita mi doctora Linda nos dice por qué, y el plan de alimentación debe contener menos de 2.300 miligramos de sodio diario, de sal, la gente le echa sal por montones a la comida, compre alimentos frescos, por favor, el sodio, que es una parte de la sal, se añade a muchos alimentos preparados, la gente comete un error, y quiero preguntarte antes de continuar con la lista, que la gente no lo sabe, yo debo aplicar cuando voy a cocinar, al comienzo o al final la sal, y tú que eres la experta nos corriges, porque ese es un error muy frecuente dentro de la población que cocina. Sí, mire Juan Carlos, ese es un error grandísimo, la sal siempre se aplica, cuando ya faltan unos 10 minutos que ya uno siente que todo está blando, que todo entonces se aplica la sal, y eso es sal marina, se aplica los últimos 10 minutos para que todo coja sal, porque si uno la aplica desde el principio, todo eso se potencializa, y es una falla grandísima, es una falla grandísima para todo lo que es el sistema urinario, es grandísimo, es de mucho cuidado, es de mucho cuidado. Yo siempre digo que es necesario que nosotros ayudemos a nuestros riñones, que no por esos abusos con la sal, con el carbohidrato, con la agua, porque el agua también hay gente que no le da agua al cuerpo, se ve como enfrascado, como atascado, yo podría decir atascado, el flujo urinario, sobre todo en los riñones, es importante, la vejiga también entra a esa inflamación, cuando nosotros no le damos suficiente, no le damos suficiente agua, pero agua con elementos, no solo agua, agua y oxígeno, no, es necesario, es necesario darle con elementos, por eso hablamos de las fórmulas, ¿no? Hablamos de la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6, hablamos nosotros de los fermentos, el de manzana, el de durazno, el de melón, que son maravillosos para los riñones, hay que darle a nuestro cuerpo, un día le damos para la circulación, otro día le damos para los riñones, otro día le damos para nuestro sistema digestivo, por eso hablo de pitaya, hablo de pitaya, hablo de piña, hablo de manzana con perejil, todos estos fermentos de verdad que entran a jugar un papel importantísimo, porque los riñones es importante mantenerlos bien, es importante. Cuando nosotros ya perdemos esa salud de nuestros órganos, es cuando nosotros sabemos cuánto válidas es la salud, es el tesoro más grande que nosotros tenemos, y los riñones como son unos conductos allí, colectores, son frenales, que son los que conducen, que sacan toda esa, el agua, todas las toxinas, todo lo que el cuerpo ya le sobra, hay que cuidarlos con mayor razón, hay que cuidarlos mucho, mucho, porque muchas veces la gente dice, no, 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 aguanto las ganas de orinar, si supieran que eso, cuánto nosotros dañamos en el organismo cuando tenemos ganas de orinar y nos aguantamos, es más, yo me atrevo a decirles que uno no tiene que esperar que el cerebro le indique a uno que el riñón está cargado, uno debe saber, uno debe saber que antes de que el cerebro le diga, mira, ya debe evacuar, no debe ir al baño, evacuar el agua, uno debe concientizarse de ese pedacito, pero no, hasta que no siento que me voy a reventar, no voy al baño, eso es muy malo para el riñón, eso es un error, pero garrafal, garrafal, por eso hablo del extracto de diente de león, hablo del extracto de diente de león, hablo de los fermentos, hablo del agua de planta, es necesario el agua de planta, sea de planta, sea de cereales, o sea de semillas, como hemos hablado, semillas fenogrecos, girasol, bueno, alucema, que son maravillosos, chía, también hablamos nosotros de los cereales, que son maravillosos, hablamos de la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6, que no debe faltar nunca en nuestro cuerpo. Muy bien, ya vamos a hablar de los alimentos, que son bajos en potasio, y bajos en fósforo, que contribuyen a un buen funcionamiento de los riñones, y sé que algunos se van a sorprender, y van a decir, wow, caramba, no lo sabía, pero eso está en el libro, Manantes de la Eterna Juventud, y Tratado de Medicina Biológica. Por ahora, si usted no hace ejercicio, no se levanta, come mal, tiene todos estos síntomas, que dice mi doctora Linda, que se levanta más de tres veces, que tiene ardor al orinar, que muchas señoras sufren de cistitis, señores que sufrimos de prostatitis, o con esto, mi recomendación, es que vayan y nos visiten, a la calle 63D, 2225, 2221, sector del 7 de agosto, ahí estamos atendiéndolos con los protocolos de bioseguridad, si usted sale, cuídese también, los teléfonos para quemar, que ya pronto viene la video consulta en nuestra sede, el 249-5406, el 548-833-39, con nuestros celulares, para que los marque, aparte de la video consulta, estamos en el mes del amor y la amistad, pregunte por las súper promociones de amor y amistad, del regalo de amistad, que tenemos para ustedes con mucho cariño, el 304-563-3455, el 301-410-7603, y el 317-670-7680, regale salud, regale bienestar, regale un libro, regale una video consulta, regale los productos, usted conoce a su ser amado, a su amigo del alma, a su amiga del alma, sabe en qué está fallando, regálele salud y regálele bienestar, sé que se lo va a agradecer, volvamos al tema, estaba mirando aquí, como te decía, en el libro, Manantial de la Eterna Juventud, tratado de medicina biológica, los alimentos bajos en potatrio, y tú recomiendas las manzanas y los duraznos, no en vano el fermento de manzana y el fermento de durazno, ayuda notablemente a mejorar el funcionamiento del sistema renal, hablas de las zanahorias, hablas, estás hablando del pan integral, estás hablando de la leche de almendra, de soya y de ajonjolí, estás hablando del arroz integral, y vuelves a recomendar el jugo de manzana, y me gusta muchísimo esto, uva o arándanos, y en este caso las uvas y los arándanos, tienen un papel importante en el sistema renal, los arándanos tienen esa particularidad, de ayudar a barrer, a limpiar y a reestablecer los riñones. Sí, es necesario que nosotros sepamos que el arándano nos ayuda, es rico en vitamina C, es rico en hierro, también es rico en otras sales que nos ayuda al sistema circulatorio, va a ayudar por ende también, es rico en sílice, también nos va a ayudar a los riñones, y lo mismo cuando nosotros hablamos del fermento de manzana, que es rico en complejo B, maravilloso, nos ayuda muchísimo para el hígado, para los riñones, y nos ayuda a que nosotros podamos evacuar la mayor cantidad de líquido que se retiene, porque la gente cree que nosotros, solamente cuando se nos inflaman las piernas o las manos, estamos haciendo retención de líquido, o las ojeras, nosotros siempre estamos haciendo mucho, pero mucha retención de líquido, miren, nosotros nos ponemos algo apretado, y de inmediato se nos hace, hay como una sangre, eso está indicando, y la gente no se ve hinchada, pero se le hace una sangre, eso está indicando que nuestro organismo, está acumulando un líquido, que debe ser evacuado, por eso siempre estamos diciendo, de que hay que consumir agua, con elementos para que el riñón se estimule, y de esa manera pueda abrirse a evacuar, muy bien, ¿cuántos minuticos nos quedan, don Argemiro? ¿Dos minuticos? ¿Dos minuticos? ¿Cómo se nos pasó el tiempo? ¡Rápido! ¡Hola carambas! Bueno, ¡Rápido! Increíble, increíble, bueno, tú recomiendas los arándanos, compren el libro, pídanle el libro, ya les doy los teléfonos, el arándano, el apio, la cebolla, y la papa, tienen la particularidad de ser diuréticos, naturales, le ayudan al buen funcionamiento renal, el extracto de diente de león, no en vano los animalitos callejeros, cuando ven el extracto, cuando ven el diente de león, van a morderlo, porque saben, eso es intuición de ellos, que están enfermos de los riñones, y lo utilizan, nosotros que lo tenemos aquí, tratado, procesado, de forma natural, debemos consumirlo diariamente, recuerden los teléfonos, ¿Y la arcilla? Sí, pero por favor, es que la arcilla es un alimento, súper maravilloso, limpia, y vuelve a restaurar, muchos no lo saben, pero aquí les vamos a contar, vamos a dedicar la semana, un programa especial para la arcilla nuevamente, recuerden los teléfonos, 249-5406, 548-8339, estamos en la calle 63D, 2225-2221, el sector es el 7 de agosto, ya abrimos con todos los protocolos de bioseguridad, si usted va a ir, cuídese también, y los números celulares habilitados, el 304-563-3455, 301-410-76-03, 317-670-76-80, no se les olvide el punto de Kennedy, avenida primero de mayo, 41-G55-SUR, eso es ahí, diagonal, a compensar, recuerde, cuide los filtros importantes de nuestro cuerpo, uno de los filtros, porque la piel es un filtro grandísimo que tenemos, los otros son los riñones, hay que cuidarlos, porque si no los cuidamos, no duran toda la vida, y nadie quiere andar pegado a una máquina, mi doctora Linda, se nos acabó el tiempo. El tiempo pasa rápido, de verdad que es rico estar con todos ustedes, y hablar de lo que nos gusta, también es sabroso, porque no podemos decir que no, no, es muy bueno, pero bueno, tenemos que decirle siempre, hasta pronto, no olviden ustedes, no olviden que mañana, volvemos a estar conectados, para las preguntas, para todas las inquietudes que ustedes tengan, con el mayor de los gustos, los queremos mucho, en línea directa, con Judit. Con Judit.